Repartir millones de pesos desde los que le elaboran, desde los que prestan la patente y todos salen beneficiados y el grupo gigantesco de funcionarios que andan detrás de este proyecto. Pero que la prueba corte no solo ha llegado a convertir a muchos de los maestros en maestros casa oportunidades de cómo ganan dinero sin importarles para nada que la educación avance. Y está muy claro, ahorita los maestros llevan seis meses ensayando la prueba del ACE y se olvidaron del programa y se olvidaron de todo. Solo están ensayando distintas formas que compran en la papelería. Bueno, pues los maestros llegaron a su cita en la Secretaría de Gobernación donde supuestamente instalarían una mesa de negociación sobre su inconformidad con la ACE, pero los funcionarios de Gobernación se negaron a recibirlos porque les dijeron que no tenían tiempo. En protesta, el pasado miércoles 25 de mayo del 2010, que por situación, calor casi insoportable, maestros de Oaxaca, del DF y Michoacán bloquearon por una hora la glorieta de insurgentes y reformas. El dirigente de la sección 18 del Sindicato Magisterial con sede en Michoacán, Jorge Cázares, advirtió ese día que el próximo 31 de mayo, el martes próximo, se sumarán al paro indefinido de labores que iniciaron desde el lunes pasado los maestros de Oaxaca. Porque creemos que ya es suficiente, que ya no estuvo solo de estas políticas andreadoras y privatizadoras del régimen. Y por eso, compañeros y compañeras, la alternativa y el camino es la organización, no es la movilización. No quiero ahondar más en la instalación. Lo que quiero, compañeros y compañeras, es fortalecer esta jornada nacional de lucha. Porque aquí es una jornada nacional de lucha. El gobierno quiere que nosotros nos regresamos a los Estados. Para todos, para nuestros amigos, que nos están de la mesa y que ya nosotros nos aceptemos. No vamos a felicitar. Nosotros tenemos que seguir impulsando esta jornada nacional de lucha. Tenemos que seguir impulsando y fortaleciendo el plantón nacional y, sobre todo, como decíamos, el paro indefinido de labores. Los maestros no son los únicos que han sido plantados por las autoridades de la Secretaría de Gobernación. En las negociaciones para dar una salida a sus demandas, también los legisladores y dirigentes campesinos del PRI sufrieron la misma suerte. Los funcionarios federales suspendieron la mesa de negociación para la creación de una Reserva Nacional de Granos Básicos, con la cual se evitan las crisis alimentarias y de los monopolios nacionales e internacionales. Lucren con el hambre de los mexicanos, especialmente en tiempo de sequía, como el actual. Denunció el diputado federal Gerardo Sánchez, presidente de la Confederación Nacional Campesina. Requerimos una reserva de granos, y esa reserva de granos la podemos hacer con los productores de autoconsumo, dándoles apoyos institucionales, semillas mejoradas, incorporándolos al desarrollo, y por eso fuimos muy insistentes. Llegamos a un proceso de negociación con la Secretaría de Hacienda que hasta la fecha no se ha concretado por falta de interés, porque al presidente de la República nos debe de quedar muy claro que al sector primario no le interesa. Prevención laboral con el bombero peregrino Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré qué hacer en caso del sismo. Si usted trabaja en un edificio o en un complejo industrial y comienza a temblar, colóquese en un lugar en donde haya menos cosas que le puedan caer encima, como cuadros, libreros, lámparas grandes, estantes, etc. Si es posible, cúbrase bajo una mesa, retice de las ventanas y espere a que deje de temblar. Es muy importante que durante el sismo no evacúe el lugar. No trate de correr por las escaleras, ya que estas acciones son más peligrosas que si se queda en un sitio protegiéndose de cosas que le puedan caer. La evacuación se efectúa cuando el edificio no se está moviendo por el sismo y debe realizarse con calma. Atienda las indicaciones de la brigada de evacuación. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo.com.mx Informo, para frecuencia laboral, su amigo el bombero peregrino. Bien, para todos los que gusten, se está regalando un libro que se llama La solidaridad electricista en la insurgencia obrera, del ESMEN, en tiempos de Sánchez de Linn. Es una aportación de nuestro grupo de jubilados aquí presentes, que nos permita entregarles, a todos los que nos llamen, tenemos cinco libros para entregar el día de hoy. Y también nos habló Fernando López de Naucalpa, profesor de matemáticas. Dice que en el Zócalo será el juicio a los responsables de los dolores hechos en la guardería ABC. Nuestra asistencia es valiosa. Esta es, me parece que la semana próxima, ¿no? En frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También llamó José Bolaños de San Miguel Iztacalco y él manda un saludo a Martín Esparza y dice que él está con el ESMEN hasta el trimestre. También tenemos otra llamada de Gil González. Él es compañero de Resistencia y felicita al compañero Martín Esparza por la lucha y también a su hija Barbie por ser seleccionada a participar en la escolta de su escuela por calificación de 10. Pues muchísimas felicidades, señor Gil, que orgullo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues tenemos más información, Lili, sobre el Pemex. ¿Verdad, me vas a platicar? Pues Martín, que el titular de Pemex, Juan José Suárez Copen, anunció el pasado miércoles 25 de mayo cuando compareció ante los senadores que van a seguir quemando el 98% del gas natural en lugar de usarlo para venderlo a precios baratos como se hacía antes entre la población. prefieren seguirlo comprando, pues, a la intermediaria Repsol. Sí, es muy importante señalar que esta política en el sector energético, especialmente el Pemex, es una política entrevista. Hay una comisión en la Cámara de Diputados del grado del famoso este libro, Las Camisas Azules y Manos Negras, de toda la corrupción que hay en Pemex, encabezada por César Nava cuando era acelerado legal de petróleos mexicanos, y continúan esa misma política, primero prometieron a los mexicanos la construcción de una refinería en Tula que permitiera darle valor agregado al petróleo. Ni siquiera la barda la han iniciado, y sobre todo sabemos que el motivo de no construir una refinería es para continuar con los negocios de la compra de gasolinas en el extranjero. Entregamos el petróleo el 80% a los Estados Unidos y les compramos gasolinas caras. Y en este tema del gas es un gran negocio que traen. Hay un convenio firmado desde el año 2007 para que esta empresa Repsol, comercializadora SADCB, que es del Rey Juan Carlos de España, suministre por 20 años el gas a México. ¿De dónde lo traen? Efectivamente lo traen de Perú, y lo compran muy barato, en Perú a 56 centavos de dólar, mientras que a México lo están metiendo a 9 dólares el millón de BTU. Ya lo distribuyen a través de gas natural, y es todo un gran negocio quien termina pagando los costos carísimos del gas. Somos los mexicanos quienes se llevan todo el dinero de nuestro país, son estas empresas transnacionales, principalmente españolas, los propios gobernantes que están metidos en los negocios. Y vemos cómo en las definerías están las antorchas, las 24 horas del día, los 365 días del año, quemando un gas que nos hace falta a los mexicanos. Fíjate que los que vivimos en Cataluco, tenemos ese servicio de gas natural, y hace 20 años cuando era gas natural mexicano, pagábamos 20 pesos. Ahora pagamos 10 o 20 pesos más por el gas a través de esta intermediación o coyotaje que hace Repsol, que es una empresa española, y que le deja 15 mil millones de dólares, pero lo están sacando de nuestro bolsillo, porque ahora ya los recibos llegan de 500, 600, 700 y más pesos, por el mismo gas que consumíamos, que era nacional. La droga te avisa, ¿no? O sea, la droga te avisa, ¿no?